Hola, mi nombre es Manjela Rodríguez, soy cantante y compositora, actriz y de vez en cuando modelo. Te duele, pero perdiste el día que te fuiste y para atrás no vuelvo, qué mala suerte. Quiero que se queden conmigo y me acompañen durante esta edición importante que estoy tomando y durante todo mi camino por My Cosmetic Surgery porque vienen muchos capítulos más. Lo próximo que van a saber de mí es de mi operación. Ahora nunca. Bueno, tenemos una canción que estoy esperando a operarme para hacer el video porque ese video viene. Nunca me he atrevido a hacer nada tan picante, pero creo que esto lo vamos a hacer después de la operación. No tenés que apretar más aquí, no tenés que apretar más acá, no tenés. Yo creo que todo está resuelto. Bueno, he tomado una decisión que ha tardado muchísimo tiempo. He tardado muchísimo tiempo en decidirme y voy a hacerme un aumento de senos en My Cosmetic Surgery. Yo siempre he tenido ese problema para vestirme, desde muy niña, porque esas ropas a veces que me quiero poner con la espalda abierta, con un escota acá. Me limito muchísimo a ponérmelo por ese... Yo le diría que yo tengo como un complejo con eso. Bueno, mi evaluación fue con el Dr. Llorente. Para mí es uno de los mejores que tiene My Cosmetic Surgery y la verdad creo que deben sentir un gran orgullo porque para muchos es mejor haciendo este procedimiento con el que yo me voy a hacer. Como la ves a ella, le hemos puesto dos muestras. En este lado es el 350 y en este lado es el 450. Cuando la paciente viene a la consulta, se le ponen muestras de diferentes tamaños y ella va eligiendo el tamaño que le gusta. Y mi evaluación, por cierto, fue muy divertida, ¿eh? Me probaron varias medidas y siempre yo le comentaba que yo quería algo que estuviera acorde con mi cuerpo, no quería nada que se viera exagerado. Quería algo bastante natural y sí, él me ayudó muchísimo con eso. Nada, ¿estás lista, preparada? Ok, nos vemos pronto. Sí. Él es una persona muy curiosa, ¿tú sabes? Él me queda de lo más bien. Para mí él es uno de los mejores de My Cosmetic, la verdad. My Cosmetic debe sentirse orgullosa de tener un médico tan bueno como él. Porque hablando de que me va a dejar bonita. No es así. No es así. A mi Cs, mi Cs. Yo digo los Cs aquí me van a decir ay, pero tú estás loca. Eso es demasiado. Así mismo me dijeron a mí, Y mi papá, me voy a poner a cc. Como ustedes saben, voy a estar como un mes.